Uno de los argumentos que han utilizado aquí para promover el 30% de las AFP es lo que ha pasado en Chile, que ya se han emitido tres desembolsos, si no me equivoco. Pero, ¿qué pasa? Que hay que entender la estructura económica de cada país. Chile es un país eminentemente exportador de minería y de productos industrializados que lo han convertido en líderes mundiales de ciertos productos y le permite, en consecuencia, tener una entrada de divisas suficientes que le permite proteger cualquier desembolso extraordinario que haga en peso chileno, que no sé cómo se llama. En República Dominicana pasa lo contrario. Aquí tenemos problemas de competitividad. Entonces, el manejo de la emisión de dinero es muy diferente, mucho más peligroso que lo que puede pasar en Chile. Entonces, precisamente esa es nuestra debilidad, problema de competitividad, que tenemos, en consecuencia, una balanza comercial siempre negativa y cada año esa brecha se hace más grande. Por eso, me agrada mucho lo que he visto con el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, que ha estado haciendo, desde que lo nombraron en el cargo, una serie de todo un periplo a diferentes sectores industriales. Parece que de aquí surgió, luego de ese, digamos, diagnóstico que hizo Ito Bisonó, surgió el decreto 588-20, que crea la mesa presidencial de la industrialización que servirá para articular políticas destinadas a ser más competitivas las zonas francas y las industrias. Y el presidente de la República dijo en el día de ayer que se puso en agenda la iniciativa Burocracia Cero, Gobierno Eficiente. No sé si ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos de un comentario que hizo el colega Esteban Delgado, en la cual en una actividad a la que fue invitado por turismo, conversó con un empresario y este le externó que uno de los problemas que tiene la República Dominicana es la dificultad por la burocracia que hay para instalar una empresa, una compañía. Y se está haciendo todo lo necesario a través de lo que se llama Iniciativa Burocracia Cero, Gobierno Eficiente, precisamente eso, que los gobiernos, que las empresas nacionales e internacionales no tengan que durar tanto tiempo ni que tengan que pagar una coima para que se instale la empresa. Porque mientras más se dura, eso es dinero, eso es gasto. Pero aparte de eso, tener que pagar soborno es también un desincentivo a la inversión en la República Dominicana. Pero precisamente Corea del Sur, uno de los grandes éxitos que tuvo, fue precisamente eso, que llegó un momento en que ellos crearon la mesa de la exportación y le fueron dando seguimiento a todo un proceso de industrialización, de fortalecimiento de sus industrias y de la zona franca. Una, digamos, una sinergia entre el Estado y las empresas, hasta que lograron ser uno de los países más industrializados y más desarrollados y más competitivos en materia de exportación, especialmente en tecnología. Yo creo que ese es el camino adecuado, sencillamente emular lo que han hecho otros países que han tenido éxito cuando decidieron seguir ese camino.